... Decía que E.H. Bildu presenta hoy 150 medidas cuya mayor característica es la determinación y la concreción. Son 150 medidas muy concretas ante la situación de emergencia que la política económica y social, o más bien la inacción política del Gobierno Urcullu, están agravando aún más. 150 medidas concretas para hacer frente al paro y a la pobreza en nuestro país. Este paquete de propuestas se asienta sobre tres ideas básicas. Una, la necesidad de soberanía. Efectivamente, carecemos de ella. Carecemos de poder de decisión respecto a nuestras políticas económicas y sociales en muchos aspectos. Pero la grave situación que se vive nos exige, por lo tanto, empezar ya y desde lo que se puede desde ya a empezar a practicar esos ejercicios de soberanía. Porque no es verdad que no podamos hacer nada. Si no lo hacemos y si no tomamos decisiones ya en esa dirección, veremos cómo se seguirán aplicando las políticas decididas por la Troika, por Rajoy, unas políticas que ya nos están llevando al precipicio. Primera premisa. Por lo tanto, tenemos que empezar a tomar nuestras propias decisiones y nuestros propios acuerdos desde ya. Esas decisiones no pueden situarse, claro, está en la misma dirección de las políticas que nos han traído hasta esta crisis sistémica y aún menos pueden sustentarse en políticas de austeridad o de recortes sociales. Tenemos que salir de este callejón sin salida. Estamos viendo con preocupación que el gobierno de Urcullu carece de voluntad y carece de plan para salir de dicho callejón y tenemos que darnos la vuelta ya y andar paso a paso en la dirección opuesta. Y tenemos que hacerlo juntos como país. La tercera premisa es esa. Hacen falta nuevas medidas, nuevas políticas. Todas las propuestas que presentamos hoy son medidas para comenzar a andar la transición hacia un nuevo modelo de relaciones económicas, sociales y políticas basadas en la justicia social, en la equidad y en el respeto a la naturaleza. Las propuestas las ordenamos en diez apartados, como ya hemos explicado en euskera. El apartado de desarrollo local y comarcal como eje transversal integral del desarrollo endógeno, tanto en clave económica como también en clave social y cultural, la soberanía alimentaria, la política industrial con la necesidad de inversiones serias y estructurales en I más D más I, con un sector público fuerte y responsable. Un apartado, un paquete de medidas concreto respecto al comercio, apostando a la mayor por el pequeño comercio. Servicios públicos, educación, salud, vivienda, energía, transporte, están convirtiéndose en un lujo y eso lo tenemos que parar ya. Son derechos, tenemos que terminar ya y se puede hacer con los recortes y adoptar medidas de fortalecimiento de los servicios públicos. Apartado de políticas sociales, con pasos reales y necesarios en la dirección de la cobertura de derechos sociales, que ya se está planteando en otros lugares de Europa y aquí se puede hacer y se debe hacer. El apartado del empleo, con la determinación de decidir desde aquí cómo organizar y legislar el mercado de trabajo y las relaciones laborales. Y, por último, los apartados de política fiscal y política de gasto y la política financiera, porque está claro que para llevar a cabo todas estas medidas, todas estas propuestas, hace falta dinero. El dinero lo hay, pero hay que recaudar más y, sobre todo, hay que recaudar mejor, parando y definiendo claramente cuáles son las prioridades, parando los gastos superfluos y más que discutibles, como puede ser el despilfarro del tren de alta velocidad, y definiendo claramente las prioridades de gasto del gobierno vasco en este caso. En resumen, Euskal Herria Bildu propone 150 medidas concretas para hacer frente al paro, a la pobreza y para hacer frente a la inacción del gobierno de Urcullu. Medidas realistas que se pueden estudiar, que se pueden empezar a aplicar desde hoy, para dar un giro de 180 grados a la situación de emergencia social y económica que vivimos y solamente reseñar para terminar nuestra total disposición para hablar de todas estas propuestas. Estamos abiertas al diálogo, a la discusión constructiva y lo que es más importante, nuestra disposición es total para tejer acuerdos que nos lleven a un modelo de desarrollo humano basado en la justicia social, tomando para ello decisiones propias y unilaterales, como pueblo y como país. ¡Gracias!